La versión 14.16 ya con cambios bastante concentrados es reducir el poder de los tiradores y además nos invita a celebrar a los actuales campeones de Worlds. También tendremos una divertida actividad que van a querer jugar con sus amigos y Nachitos nos trae las últimas noticias sobre la LLA. ¿Qué tal racista? ¿Están listos? Yo soy Papi Sosa y esto es Actualizando. Esta versión viene con pocos cambios pero un propósito claro. Reducir el poder de los tiradores. Actualmente se ven más AECs que magos en mid, lo que lleva partidas con hasta 4 tiradores. Para equilibrar esto se han nerfeado varios AECs y sus objetos, mientras que muchos magos han recibido mejoras. Vamos a desglosarlo. Entrando en detalles empecemos con los jungleros, que recibirán mejoras para Wugong, Skarner y V. Wugong necesita un poco más de fuerza en sus habilidades. Ahora su pasiva le da más armadura y sube mayor velocidad de ataque, haciéndolo más fuerte en peleas largas. Skarner tuvo un gran debut después de su rework, pero tras varios nerfs se ha quedado un poco atrás. Ahora tiene más vida y daño de ataque base y su Q escala mejor con AD. Esto debería facilitarle los duelos tempranos y ayudarlo a ser más competitivo. Y estaba teniendo problemas en sus enfrentamientos contra otros jungleros. Ahora tiene más vida base y su ulti tiene menos enfriamiento, permitiéndole hacer ganks más frecuentemente. En mid vienen bastantes cambios en esta versión. Hay mejoras para Asir, Syndra, Silas y Orianna. Mientras que hay debilitaciones para Corki y un ajuste para Katarina y Kiyana. Asir ha estado sufriendo contra los AECs en mid. Para ayudarlo, ahora tiene mayor regeneración de vida y armadura base. Esto debería darle la resistencia que necesita para mantenerse en línea y escalar mejor hacia el late game. Syndra necesita más utilidad y daño. En esta versión, su E tiene menor enfriamiento y su ulti hace más daño por cada esfera. Así que prepárate para aturdir y eliminar a tus enemigos con mayor facilidad. Silas, el rey de los duelos uno contra uno, necesitaba más daño y sustento. Ahora tiene más vida base y su pasiva y W hacen más daño. Esto debería darle el poder necesario para ganar enfrentamientos en línea y ser una amenaza constante. Katarina depende demasiado de su ulti para ser efectiva. Ahora, su Q hace más daño y escala mejor con AP. Aunque su E y R hacen menos daño, con estos cambios te serán más fácil los primeros niveles y podrás lanzarte a peleas sin depender tanto de tu ulti. Kiyana escala bien en late, pero su fase de líneas es débil. Ahora tiene mayor armadura base, su Q hace más daño en early y menos en late. Su W hace menos daño y su ulti escala peor con AD. Así que ahora tendrás que jugar más inteligente al inicio y planear tus emboscadas con cuidado. Corki estaba limpiando oleadas y hostigando demasiado. Su Q ahora cuesta más mana y tiene mayor enfriamiento. Así que tendrás que decidir entre limpiar oleadas o hostigar al rival. Ya no podrás hacer ambas cosas tan fácilmente. En el carril inferior hay solo ajustes y son para Lucian y Senna. Lucian se nos escapó a mid, así que hay que ajustar su poder. Su pasiva ahora escala mejor con AD, pero su Q hace menos daño. Esto debería devolverlo a bot y mantenerlo equilibrado en mid. Senna se ha estado jugando como hiper carry, pero su rol de soporte se ha quedado atrás. Ahora tiene menor velocidad de ataque por nivel y su pasiva da menos crítico, pero su Q cura más y ralentiza más. Su W dura más y su ulti da un mayor escudo. Así que Senna volverá a ser un soporte de utilidad más efectivo. Debido a que los tiradores están dominando el meta, también es necesario nerfear algunos objetos. Espada del Rey arruinado ahora da menos daño de ataque, pero hace más daño al impacto melee. Y la espada de Doran otorga menos robo de vida. Estos cambios deberían equilibrar el poder de los tiradores en general. Por otro lado, morir en línea no es tan castigado como debería. Ahora de nivel 1 al 9 estarás más tiempo muerto, lo que debería hacerte pensar dos veces antes de arriesgarte en peleas innecesarias. Cuiden sus vidas invocadores, porque morir ahora va a costar más. Ha llegado el momento del año para celebrar a los campeones mundiales de League of Legends. Y qué mejor equipo que los tetracampeones Big One. Este año viene con una nueva colección de aspectos para estos campeones con los que lograron conquistar la copa el año pasado. Y están increíbles. Empezamos por el GOAT, Faker. Quien escogió uno de sus campeones más icónicos, Oriana. En su animación de regreso a base la vemos bailando con Unimugi. Una serpiente de la mitología coreana que aspira a convertirse en dragón. Lo cual le va perfecto a este célebre jugador, quien ha tenido una carrera digna de una leyenda. T1 repite con Lee Sin. Después de haber sido escogido por Benji en el 2013. Onelo recuerda esta referencia en sus animaciones. Mostrando de manera súper divertida ambas versiones de los aspectos del campeón. Además, sus puños se iluminan con los colores de T1. Dándole la apariencia de un guerrero mítico. Kumayuchi escogió a Jinx y aprovechó para incluir a su amado perrito Dungi. Así que podemos verla jugando con él en su animación de regreso a base. Sus explosivos ahora brillan con tonos rojos y azules. Y su super mega cohete requete inmortal estalla dejando el logo de T1. Imprimiendo en sus enemigos la marca de los campeones. Keria quería elegir a Lux, pero su actuación con Bardo fue tan icónica y su uso tan frecuente que simplemente no podían dejar de pasar a este campeón. De todas formas, Keria estaba determinado a hacerle homenaje a su campeona favorita. Así que podemos ver a Lux presente para levantar la copa junto a Bardo. Además, usando una máscara de conejo, Bardo cobra una nueva vida con este aspecto. Y vean los Mips, son conejitos bien tiernos siguiéndolo por el mapa. Por último, Zeo nos presenta a Jace. Una elección perfecta, pues fue con este campeón que ganó el MVP. Y celebra este momento levantando la copa de Worlds en su animación de regreso a base. Y como el MVP, Jace por supuesto merece su versión prestigiosa. Donde podemos apreciar una versión con un esquema de colores que lo elevan a un nivel digno del mejor jugador de la final. Por supuesto, todos los aspectos están diseñados con los colores azul y rojo de T1. Y podremos ver las firmas de los jugadores, así como el logo del equipo en los efectos de sus animaciones. Una colección imperdible para todos sus fans. ¿Alguna vez han jugado ese popular juego de besar, matar, casarse? Pues vamos a jugar una variación con campeones de LOL que va a ser bufear, nerfear e eliminar. Y para eso invitamos a Lolo. Hola, ¿qué tal bandita? ¿Cómo están? Estoy muy emocionada de estar aquí en el set de Actualizando. Y estamos listos para darle. Por tachones, tenemos a Braun, Seth y Garen. Fácil, elimino a Garen, que se vaya. No más, no más. Flash Ignite, no más. Uy, Braun bufiado porque Braun es Watt y Seth es Werner. Estoy full de acuerdo contigo, yo amo a Braun. Yo me casaría con Braun. Sí, la verdad es que Braun tiene un bigotazo. Todo bonito. Ahí te va mi categoría favorita. Los burros, Lilia, Aurora y Nico. Yo creo que bufearía a Lilia. Ok. Nerfearía a Aurora porque ahorita está muy potente. Y eliminaría a Neko porque me parece muy aburrido ya últimamente este campeón. Neko literal es el de los mejores personajes. No concuerdo. Se transforma en todo. No concuerdo. Y ahora con las consentidas de Riot que no hay oportunidad que desaprovechen para sacarle nueva skin. Tenemos a Lux, Ari y Miss Fortune. Les elimino a Lux. ¿Por qué? Porque tiene todas las skins. Después bufeo a Ari porque me gusta y Miss Fortune pues, bueno. Ok. Aunque me duela, concuerdo con lo de Lux. Está muy consentida por Riot. Demasiado. Y por lo otro, ahí yo los voltearía, ¿eh? Bufiaría a Miss Fortune y nefiaría a Ari. Sí, pero está bien equivocarse de vez en cuando. Normal. Ahora van los bichos, los insectos. Skarner, Kha'Zix, Kogman. Mira, Skarner no me lo puedo eliminar porque sufrió tanto el pobre para la que le hicieran un reward. Pero lo nerfeamos, no lo eliminamos. Kogman yo creo que sí lo elimino. Ya esa cosa que solo tira a la boca. Bueno, sí, dale la juega, ¿verdad? Yo creo que sí bufeo a Kha'Zix porque me parece muy buen jungla y creo que ya lo tiene un poco abandonado por ahí. Es mi permaban, literalmente lo odio. Raza, ¿cómo vieron nuestras elecciones? ¿Están de acuerdo o elegirían algo diferente? Recuerden que estas son nuestras opiniones basadas en puro sentimiento. El balance real se lo dejamos al equipo de Riot, pero muchas gracias por venir, Lulu. Nos vemos hasta la próxima. Al contrario, Zaza, gracias por la invitación. Chao. Démosle la bienvenida a Nachitos, quien nos contará todas las novedades de los esports de la TAM. Muchas gracias, Papi Sosa. La emoción está a flor de piel a medida que se acerca el momento de coronar al campeón de clausura 2024. Y Movistar R7 confirmó la clasificación directa a la gran final tras vencer con autoridad a Isurus por 3 a 1. Con esto, el arcoiris llega a su cuarta final consecutiva, dominando esta temporada. No hubo quien pudiera arrebatarle el liderato en la fase regular ni derrotarlo en la primera semifinal. Al ser el equipo que menos murió a lo largo de los playoffs, R7 también fue el más eficiente a la hora de abrir el mapa, con más estructuras derribadas y trasladar las ventajas al minuto 15. En sus filas, el león de múltiples colores tiene a Seo, el jugador con el mejor KDA de los playoffs, con 48 asesinatos y solo 14 muertes en 9 juegos, así como a Odi, que podría convertirse en el mejor jugador de la historia del LoL latinoamericano en el caso de levantar otra copa. Infinity nuevamente y contra todo pronóstico logró vencer a otro de los favoritos a quedarse con el título. El tiburón se vio sorprendido por la escuadra costarricense, que mostró el hambre de consagrarse como el último campeón del torneo. Con esto, llegamos al punto final de la historia escrita en Artspedregal, que fue el hogar de la LLA en los últimos años, cerrando así un capítulo del competitivo en la región. ¿Quién será el nuevo monarca y nuestro representante en el Worlds 2024? Te esperamos el 24 de agosto para celebrar juntos la final de esta clausura en Gamergy de la Ciudad de México. Raza, ¿ya escucharon? Se viene la gran final de la LLA, espero verlos por ahí. Y con tantos cambios en midi y tiradores, las rankings se van a poner interesantes. Yo soy Papi Sosa y esto fue Actualizando. ¡Gracias! ¡Gracias!